Dios, oye mi voz, Dios, siente mi fe, Piedad para este siervo fiel, Yo siempre he respetado tu sagrada voluntad, Yo siempre he cumplido con mis votos sin pecar, Piedad porque sin ti, perdido estaré, me encontraré en la oscuridad, Hundido en las tinieblas de mi propia realidad, Dios perdóname, en tu seno acógeme, Perdóname y ayúdame por favor, A transformar su odio en amor, su frío en calor, Montesco en Capuleto, perdóname, Y siente al fin que lo hice por su bien, No tengo otra intención que sustentar su amor para encontrar la paz, Perdóname Señor, Dios, ¿dónde estás? Di, ¿cuál es tu plan? Piedad, ¿por qué no estás aquí? ¿Cuántos rezos sin respuesta necesitas para hablar? ¿Cuántas muestras de mi efecto te podré volver a dar? Ayúdame a creer, Por favor, como tus hijos te rogamos, Óyenos, Si no mandas tu respuesta matarás mi corazón, A tus hijos salvaré, Contra ti tu sin razón, Dios mío, Dios mío, Perdóname Señor, La rabia me cegó, Dios mío, Dios mío, Perdido estoy, Perdido estoy, Te ruego, Que me envíes esta noche, Una señal, Dios mío, Dios mío, No sé, Qué más pueda pasar, Ahora ya te veo, Sé que siempre me has guiado, Para amar, Dios mío, Dios mío, Tu voluntad se cumplirá, Ahora voy a terminar tu labor, Y transformar su odio en amor, Y así esta ciudad, Conocerá la paz, Perdónalo Señor, Te lo suplico, Te lo suplico,